Frente al Ministerio de Transporte también hay protestas por el cobro en la renovación del PASEN. RCN en el lugar de la noticia con Mauricio Zuluaga. Mauricio. Hola, buenas tardes. Pues estamos en el Ministerio de Transporte donde hace cerca de una hora llegaron cientos de personas a protestar para que la licencia de conducción o el trámite para adquirir la licencia de conducción o renovarla se haga de manera gratuita. Precisamente nos encontramos con algunos de los prometores de esta protesta frente al Ministerio. Es el senador Carlos Baena del Movimiento Mira. Bueno, básicamente ustedes y según la ley, ¿a quiénes no se les debe cobrar por la renovación de la licencia? Buenas tardes. Pues no se le debe cobrar a la gente en este momento en Colombia, a 12 millones de colombianos que tienen derecho a que esta licencia se las entreguen gratuitamente. Ahora salieron con la historia de que los del servicio público, cuando uno iba y sacaba su licencia de conducción nunca le decían es para servicio público y ahora terminamos todos que en la trampa de que no, que hay que renovar y que hay que pagar 250 mil pesos. Lo que la ley dice es que esto es gratuito para 12 millones de colombianos, que no nos vengan ahora con la historia de que entonces van a ser pico y plaque, que todo el mundo feliz en Colombia, que porque la fila se va a mejorar. No, es que la gente le va a tocar pagar entre 150 y 250 mil pesos y eso está prohibido en la ley. La ley dice que debe ser gratuito y eso es lo que estamos pidiendo, que sea sustitución gratuita inmediatamente, que eso se aplique por parte del gobierno nacional. Usted toca un tema justamente que es el de a muchos le dieron pase de servicio público pero conducen un vehículo particular. Para esas personas que van a seguir conduciendo vehículo particular, ¿también aplicaría la sustitución gratuita? Sí, claro, eso cobija a todas esas personas. Son 4 millones de conductores que se beneficiarían obviamente de esto. Entonces el mensaje que le estamos enviando al señor presidente de la república es que intervenga él, así como él intervino en el tema de la Drummond, por ejemplo, para que se cumpliera la ley. Es exactamente lo mismo, solo que aquí estamos beneficiando ciudadanos, aquí estamos pensando en el pueblo. Como se piensa en el ambiente, aquí estamos pensando en la gente, en no meterle la mano en el bolsillo a la gente, que es gente que no tiene por qué pagar algo que es gratuito. Entonces que se cumpla la ley. Sí, perfecto. También estamos con otra persona que ha liderado esta protesta y que se ha encargado también de decir que la renovación de ese gratuito, se trata de la representante Gloria Estela Díaz. Bueno, representante, primero quería preguntarle, el gobierno ya ha anunciado un pico y placa para los usuarios. ¿Usted cree que esto ya subsana lo que se ha hecho? El pico y placa para la renovación de las licencias de conducción no es la solución, porque en dos, en tres, en cuatro, en seis meses, en un año, a la gente le van a terminar cobrando lo que la ley dice que es completamente gratis. La solución ya la dio la ley, ya le dieron tres fallos de la Corte Constitucional y la dio también el Tribunal Administrativo de Santander y el Tribunal Administrativo del Valle y jueces de la República. El cambio o sustitución de las licencias de conducción por una sola vez debe ser completamente gratis. Ya lo ratificó la Defensoría del Pueblo. Lo acaba de ratificar la Contraloría General de la República cuando advierten un informe de auditoría del año 2012 que hay 198 mil millones de pesos que el Ministerio recaudó y no los ha invertido en la sustitución gratuita. Aquí el negocio es grande, 1.3 billones de pesos pretenden cobrarle a los colombianos y hay de esos 12 millones de conductores que se beneficiarían, 5 millones 200 mil que no tendrían por qué pagar ni siquiera los exámenes médicos porque su licencia de conducción tiene fecha de expedición de menos de 5 años y la ley así lo estableció. Muchas gracias representante, pues aquí continúa la manifestación al frente del Ministerio de Transporte que también lo han hecho por las calles. Precisamente nosotros consultamos a personas aquí dentro de la manifestación y dentro de los centros donde se hacen los trámites para licencia y esto fue lo que encontramos. Cientos de personas llegaron hasta el Ministerio de Transporte en Bogotá para exigir que la renovación de licencias sea gratis. Porque están cobrando la licencia cuando debe ser gratis y no hay plata, mire, estamos pelados. Nos motivamos porque es una causa justa y la causa justa es que la ley dice que no se debe comprar por la sustitución de las licencias de conducción. En los centros de atención las personas también pidieron que el trámite sea sin costo. Los usuarios se siguen quejando porque las demoras son muchas. Imagínense, ya nos cobran varias veces lo del pase. Muy caótico, caótico. Acaba de venir del centro de reconocimiento, 20 días para una cita. El tiempo espera fueron 3 horas. Cerca de 3 billones de pesos podría valer la renovación de las licencias para todos los colombianos. Por eso las personas piden que no se cargue este costo a sus bolsillos. Se debe cobrar siempre cuando sea el comienzo nomás. Ni aún el papel, porque se están cobrando el papel también. En el caso de que la renovación debe ser gratis es porque nosotros ya pagamos unos derechos ante el Ministerio de Transporte. A esta hora continúa la protesta frente al Ministerio. Bueno, pues ante esta protesta aún no ha habido respuesta por parte del Gobierno Nacional y tampoco a las peticiones para que este trámite de la licencia se haga de manera gratuita. Nosotros continuaremos muy pendientes de lo que suceda en este lugar de la capital de la República. Por ahora vuelvo a nuestro centro de noticias RCN. Feliz tarde.